Todos creían que era el final. Todos pensaban que había terminado. Todos suponían que no habría más. Pero por fin, el momento ha llegado. Escóndese en la escuridora, tratando de evitar el monstruo que eres. Tonto será lona hiela, y no tendrás opción. Tú y tus amigos no tendrán la estafatoria jamás. ¡Gracias!